... Decidí volver para verlos, para anunciar mi muerte inminente e irremediable. Anunciarla yo mismo, ser su único mensajero. Tan solo el fin del mundo cuenta la historia de Louis, que recibe la noticia de que se va a morir, y él toma la decisión de volver al núcleo familiar. Es como si fuera un viaje desde la muerte para casi inmolarse ante su familia. La Garce se mueve a un nivel simbólico tan alto como pueda moverse Lorca, con estilos diferentes. Juega con toda la tradición francesa de ese teatro con unidad, espacio, lugar y tiempo. Para mí la familia que representa a la Garce no me parece demasiado extraña. Todo lo que cuenta o te ha pasado, conoces a alguien que le ha pasado. Para mí era fundamental contar qué es lo que le pasa por dentro también. Tener ese vehículo a lo físico, no solamente a lo mental. La danza del cuerpo era un buen vehículo para mostrar lo que se intuye que está por dentro. La función siendo muy triste es un canto a la vida. Es un reconocimiento de que desgraciadamente hay a veces dolor en la vida, pero que no necesariamente esas partes de dolor tienen que ser trágicas y podemos sobrellevarlas y que finalmente la vida es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!